Un objeto maldito que guarda el poder de uno de los hechiceros Jujutsu más poderosos, pero súbitamente fue consumido por un estudiante y en vez de sucumbir ante la maldición, él pudo controlarla y seguir con su vida. Estos son Yuji Itadori y el dedo de su Conan. Uno de los animes que tomó por sorpresa a todos gracias al carisma de algunos personajes y a sus increíbles escenas de peleas es, sin lugar a dudas, Jujutsu Kaisen, el shonen más nuevo en conquistar los corazones de los fanáticos del anime. Esta historia nos cuenta la saga de Itadori, un joven que por error consumió el dedo de Sukuna, un personaje que en el pasado fue muy problemático. Itadori entonces se convierte en el nuevo anfitrión de Sukuna y con ello, sus facciones cambian y su poder se incrementa brutalmente. Ahora bien, la figura de Yuji precisamente te permite retratarlo ya sea en su versión normal o en su versión de Sukuna, lo cual es bastante interesante ya que hasta la cabellera le cambia. Por otro lado, el dedo de Sukuna se une a las filas de las próplicas y vaya que se ve bastante grotesco y negro, justo como debería de verse un objeto maldito. Así que no te pierdas este Out of the Box donde le haremos una revisión conjunta a Itadori y al dedo de Sukuna que gracias a Dan llegarán a México. Cuenta la leyenda que Sukuna era tan poderoso que fue considerado el rey de las maldiciones hace alrededor de mil años. Era tal su fuerza que a pesar de que fue vencido por varios hechiceros, su esencia nunca pudo ser limpiada, por lo que varios objetos malditos quedaron. Entre ellos, su dedo que en un futuro sería consumido por Itadori. Ahora, la figura de Yuji es bastante interesante porque cuenta con todas las articulaciones necesarias para poderlo posar en muchas escenas de acción, además de que también viene con unos accesorios extra para posarlo con su Black Flash. En cambio, el dedo de Sukuna no tiene articulaciones, sin embargo, su escultura y coloreado le dan un look bastante maldito, aunado a que también viene dentro de su respectiva cajita y sellos tal cual como lo vimos en la serie. Así que, sin más preludio, mejor pasemos al review. El empaque de Itadori corresponde al estilo clásico de los S.H. Figures con una ventana frontal que permite ver a la figura. En cambio, la próplica del dedo de Sukuna es completamente cerrada y no se puede ver hacia adentro. Ya por la parte de atrás podemos ver que en la caja de Itadori aparecen varias imágenes de él con los accesorios incluidos y en la próplica solo podemos ver una imagen de Sukuna y el dedo. Ya dentro de la caja de Itadori podemos ver que todos los accesorios están dentro de un mismo blister. Por otro lado, la caja de Sukuna es bastante interesante porque al quitar la funda vemos que está decorada tal cual como en el anime. La figura de Itadori hereda bastante del resto de los S.H. Figures ya que tiene articulaciones escondidas dentro de la ropa y la estética se mantiene muy bien a lo largo de las poses. En cambio, la mayor fortaleza del dedo es su coloreado y texturizado. De todas maneras, veamos primero los detalles de Itadori y después del objeto maldito. Acercándonos al detalle de Itadori, lo primero que sale a relucir es su cabellera puntiaguda de color café claro. Este patrón aparece solo en la parte superior, ya que toda la cabellera del nuque I-100 es casi color negro. Su rostro se ve bastante tranquilo con unos ojos café claro y unas pequeñas margas por los lados. La nariz es muy sutil y la boca está remarcada con un delineado café oscuro. Moviéndonos al cuerpo, lo que más contrasta es el cuello alto color rojo con los dos botones dorados. Ya más abajo, Yuji trae el uniforme de color azul oscuro con un botón del lado izquierdo. Y este color azul sólido está presente tanto en la parte superior como en la parte inferior. Es hasta que llegamos a las muñecas, donde aparece nuevamente el color rojo por debajo de las mangas. Ya en las piernas podemos notar que los pantalones son algo flojos y que el color azul está ininterrumpido hasta que llegamos a los calcetines, que son de color negro. Ya más abajo, los zapatos son color café oscuro con cintas y suela de color gris. Pasando a los accesorios, el hechicero Jujutsu viene con un rostro neutral, otra cara seria pero con los ojos viendo hacia un lado, un rostro de total acción con la boca abierta y un rostro con las marcas de Sukuna para cuando Itadori está poseído por ese espíritu. Ahora bien, la figura también viene con dos cabelleras, la normal que ya vimos y una con el fleco hecho hacia arriba que muestra más la frente. Pasando las manos, además de los puños, la figura viene con unas manos relativamente abiertas con los dedos separados y otras manos un poco más abiertas con los dedos más extendidos. Además, también viene una mano izquierda con la boca y lengua de Sukuna. Y finalmente, también vienen dos efectos de poder azul que se acoplan a los puños para poder asemejar a cuando Itadori está usando su energía Jujutsu para atacar. La próplica del dedo de Sukuna es bastante interesante porque a diferencia de otras piezas que corresponden a armas o herramientas, esta está retratando una parte humana de un hechicero maldito. Esto hace que tenga un aspecto mucho más brutal y aunado a los colores y escultura, se vea bastante grotesca esta pieza. La uña es color negro y puntiaguda y más abajo toda la piel se ve vieja y arrugada con bastantes líneas de expresión a lo largo del dedo. En el nudillo aparecen varios retazos de piel que parecen patitas y también por otro lado hay algunos brotes y protuberancias que, si usas la imaginación, podrían ser mini rostros en agonía. Ahora bien, algo súper interesante también es que además del dedo, vienen un par de tatuajes falsos que te puedes poner en el rostro para asemejar a cuando Itadori está poseído por el rey de las maldiciones o también para cuando éste solo quiere salir un poco por el cachete. En general, la pieza del dedo de Sukuna está bastante bien esculpida para parecer un objeto maldito y si bien funciona muy bien cuando está con Itadori poseído, también se puede posar por sí sola dentro de la caja con sus respectivos sellos. Ahora pasemos rápidamente a revisar el movimiento funcional de las articulaciones de Itadori Yui. Ya dejado en claro el rango de movimiento de las articulaciones, podemos pasar a la comparativa y estilo de la figura. Y como con todas las piezas de Atamashinations, las mejores escenas y poses hacen uso de tu imaginación, los accesorios incluidos y los otros accesorios que tú tengas. Hacía mucho tiempo que no veíamos un SH Figures que no perteneciera a Dragon Ball. Y si bien ya vimos que pronto saldrá la figura de Gojo Sensei, también de Jujutsu Kaisen, ¿a ti qué otra serie te gustaría que tuviera figuras articuladas dentro de la línea de los SH Figures? La figura de Itadori tendrá un costo de $1,200 pesos y su fecha estimada de llegada es a mediados de mayo. Por otro lado, el dedo de Sukuna está confirmado para ser distribuido en México por medio exclusivo de la Tamashi Webshop México y su fecha de preventa se anunciará posteriormente. Así que asegúrate de estar al tanto de las redes sociales oficiales. Su preventa, costo y estimado de llegada a México se anunciará posteriormente por ahí. Recuerda que a excepción de la Tamashi MX, Damm no hace venta al público. Así que para encontrar tu tienda más cercana para cualquier otra figura, visita animexico-online.com y dirígete a la sección Dónde Comprar. Suscríbete al canal para entrenarte a más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para adrenar tu colección de excelentes figuras en el próximo Out of the Box.